Hola, muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al Fórmula 1 2015 a un nuevo vídeo en el cual os voy a hablar de las temporadas cooperativas que sí vamos a hacer, Juancho y yo las vamos a hacer porque queremos hacerlas y es que nos gusta mucho y los vamos a hacer así que, y vosotros os estaréis preguntando, ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vais a hacer? porque, joder, no hay temporadas cooperativas, ya lo sé que no hay, pero bueno, como os dije en el anterior vídeo que hice del Fórmula 1 2015, hay una, te metes en el online y hay un modo que requiere invitación que es para jugar con los amigos y ahí tú puedes elegir qué circuitos quieres correr, cómo lo quieres correr hacerlo, digamos, a tu manera, ¿vale? hacerlo, crear un gran premio a tu manera, hay seis tipos de dificultad y vamos a elegir la penúltima, que vale, que es esta experto y leyenda, pues vamos a coger experto porque en leyenda ya se nos va precisamente esta, esta carrera está en experto, ¿vale? está en experto y bueno, pues es lo que más se asemeja a la realidad para nosotros, obviamente nosotros no somos asiduos a jugar a juegos de carreras, ¿vale? de coches y tal, entonces, pues tampoco lo podemos poner lo más difícil con la máxima dificultad sin totalmente ninguna ayuda porque es que no sabemos, o sea, yo no quiero defraudar a nadie pero no sabemos, entonces vamos a jugar a nuestra manera, vamos a jugar lo más real posible yo por ejemplo juego con volante, bueno, los dos jugamos con volante, jugamos con marchas manuales y lo único que yo por ejemplo las curvas sí las pongo porque la verdad es que ando un poco perdido o sea, es normal, no estoy acostumbrado a jugar juegos de carreras de coches y bueno, pues creo que es lo más normal así que estas son nuestras intenciones, si vamos a jugar unas temporadas cooperativas vamos a empezar con los William, ¿vale? vamos a empezar con los William y bueno, pues si os gusta, si vemos que os gusta si veo que los vídeos tienen mucho apoyo y que a la gente le gusta, se mete y tal pues podremos elegir, pues otro equipo más pequeño, más grande, con mayor dificultad y tal eso siempre y cuando, pues bueno, haya apoyo y haya gente que siga la carrera y tal con que haya unos pocos, yo sé que tengo pocos suscriptores, con que haya unos pocos que nos sigan y que nos sigan carrera tras carrera y que, bueno, comenten los vídeos y si nos dicen que quieren que hagamos cosas y tal, pues encantados, con eso es más que suficiente así que, bueno, pues estamos, Juancho y yo, tenemos muchísimas ganas de empezar obviamente también he de decir, y no quiero ser muy pesado, voy a terminar con esto y os voy a dejar con la carrera, sí, con el sonido real de la carrera que al final es lo que mola y no os perdáis el final porque es espectacular, vale, hasta la última vuelta de 5 vueltas es espectacular la última vuelta, un pique Juancho y yo, impresionante, epiquísimo por eso he decidido subir este vídeo así que lo que estaba comentando, si vemos que os gusta de momento también vamos a subir solamente con la tabla que os he comentado la clasificación de los pilotos, vale, carrera tras carrera os mostraré, cuando termine la carrera, la puntuación de todos los pilotos y luego os mostraré una tabla viendo, pues, cómo va en la que voy a sumar los puntos de cada carrera y, bueno, pues al final de temporada veremos quién es el que se lleva el gato al agua así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo espero que os haga la misma ilusión que nos hace a nosotros que la verdad es que es mucha, teníamos muchísimas ganas es un poco Warry Page, sí, lo sabemos, pero es que es la única manera de hacerlo a no ser que saquen un parche mejorando algo de esto que me extraña muchísimo así que, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo espero que deis mucho apoyo porque tenemos muchísimas ganas de verdad y nada, espero que os haya gustado dar un like, que os agradezco muchísimo y suscribiros para más que no os defraudaremos un saludo y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Trabajo.